Quien te ha querido en la vida Quien aguantó tanto insulto y tanto desprecio Yo que llevaba en el alma calor de sobra Sé que te sigo queriendo más que cualquiera Sé que hasta el último beso voy a llorarle Pero no voy a pasarme la vida entera Arrodillado a tus plantas como un cobarde Si has decidido dejarme No te lo impido Yo ya sabía que mi muerte no era en tus brazos Yo la tristeza más grande ya la he sentido Tú que no sabes de penas te hará un pedazo Quien va a quererte en la vida más que mi pecho Quien va a seguirte en el mundo más que tu sombra Para aguantar tus insultos y tus desprecio Hay que llevar en el alma calor de sobra Yo ya sabía que mi muerte no era en tus brazos